Solo hay un salón donde se puede bailar Y todo el mundo viene a participar Hay un pavo que hace ruido y el suelo va a arañar Vienen de todos lados para el pavo escuchar El pavo es el show ¡Ho, ho, ho! Él se siente un rey ¡Hey, hey, hey! Las abuelas y los abuelos también bailarán la danza del pavo que es rey A la izquierda, a la derecha, hacia adentro y hacia afuera Así sin parar la noche entera Luego alguien gritó cuando vio al animal Un pavo así bailando es algo sensacional El pavo es el show ¡Ho, ho, ho! Él se siente un rey ¡Hey, hey, hey! Las abuelas y los abuelos también bailarán la danza del pavo que es rey El pavo es el show ¡Ho, ho, ho! Él se siente un rey ¡Hey, hey, hey! Las abuelas y los abuelos también bailarán la danza del pavo que es rey ¡No, no, 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 no!